El mundo cuando se lo llevaron tenía 34 años, la mirada de él es una mirada con amor, con compatibilidad, es del tú al tú, no es que vas a mirar así a ver qué hacen los de abajo. Me han dado un informe de la DIPTWA, decía así, fueron acá, vinieron de acá, no, decía todo exactamente lo que nosotros queríamos hacer con el cine y por qué éramos peligrosos, porque eso era lo que queríamos hacer, llegar con el cine a la gente, despertar ideas libertarias, despertarle la cabeza a la gente, esta gente es muy peligrosa y chao. Gracias por ver el video.